Bueno gente, hoy vamos a conocer el pueblo de Mislata. Es un pueblo que está súper, súper pegado aquí a la ciudad de Valencia, al centro de Valencia. Está más o menos a unas 10, 15 minutos en metro o, bueno, o en bus, pero está súper, súper cerca. Así que vamos a conocer qué podemos encontrar en este pueblo que está pegadísimo a la ciudad de Valencia. Así que te invito a que te quedes. Mira, estamos aquí en Mislata. Así que te invito a que te quedes al canal de Ruteando P y te suscribas. Vamos a comenzar en 3, 2, 1, va. Bueno, acabamos de salir de la estación que está allí. Hemos venido desde la estación de Ángel Guimbrá. Y pues como pueden ver, hemos venido aquí. Exactamente salimos de la estación y estamos en el pueblo. Miren, pueden ver ahí, esta parte de aquí es muy moderna. La construcción es muy moderna, de hecho, de los edificios, como pueden ver allí. Y nada más salir, ya tenemos esta parte de aquí. Hay juegos también para niños, como pueden ver ahí al fondo. Y aunque no crean, aunque no crean, es un pueblo. Esto es un pueblo de aquí, de la Comunidad Valenciana. Es un pueblo muy moderno, por eso les decía y siempre les digo que a veces cuando tú hablas de un pueblo en España, la gente se piensa que es un pueblo atrasado a nivel de desarrollo y todo. Y no, miren este pueblo de Mislata. Vamos a ir a caminar por sus calles, un poco haciendo un recorrido para que ustedes vean por aquí cómo es este pueblo. Aquí los alquileres pueden estar entre unos 800, de ahí en adelante. Los alquileres de una habitación también lo mismo, entre 400, incluido todo, de ahí en adelante. Ya sea para una habitación, para una persona o para compartir. Así que vamos a ir rápidamente a sus calles para que ustedes vean cómo es el pueblo de Mislata. Toda esta parte de aquí es nueva. Como pueden ver, aquí hay juegos para niños. De hecho, están jugando ahora mismo esta parte de aquí. Y aquí está la estación, como les decía en el momento. Y atrás de la estación hay un colegio. Toda esta parte de aquí es un colegio. Ahora vamos a ir por esta parte de aquí, que es un camino, que es un paseo a lo largo de esta avenida principal. Y como pueden ver, pues aquí ya en este pueblo, a diferencia de otros pueblos que están más alejados, son casas las que te alquilan. Si no, son pisos, básicamente pisos modernos, pisos de 120, de 75, de 80 metros cuadrados. Y así encontramos por aquí, toda esta parte es construcción moderna, por así decirlo. Y ya nos metemos en este paseo que va a lo largo del camino. Atrás tenemos la boca del metro y aquí delante también hay otra boca del metro. ¿Qué es lo bacán de este pueblo? Lo bacán es que de este pueblo hay mucha gente latina. De hecho, aquí hay muchísimas tiendas con productos latinos. No solamente de Perú, sino de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Argentina. Entonces, aquí no vas a extrañar esa parte seguramente de productos, porque hay una variedad inmensa. Ahora, como pueden ver, pues a diferencia de otros pueblos, en este pueblo de aquí es un poco complicado, un poco complicado aparcar. ¿Por qué? Porque hay muchísima, muchísima gente, ¿no? Y este paseo de aquí es bonito, es bonito. Van a ver aquí algunas tiendas, voy a ver si están abiertas. Aquí hay más gente, más peluquería, hay más ambiente de verdad aquí. Y lo digo, lo bueno es que está pegado a Valencia, ¿no? Estamos a una, dos, algo de tres, cuatro paradas nada más de lo que es el centro de Valencia. Y los alquileres, yo creo que justamente por eso, por tener tanta cercanía con Valencia y tener sobre todo conexión con metro, con buses, va a costar casi, casi como en Valencia. Mira, aquí hay restaurantes, por aquí hay más restaurantes, estamos sábado. Y bueno, seguimos con el paseo y como vemos, vemos terrazas, vemos aquí un Mercadona, que es el que está aquí. Es una tienda que vende alimentación, básicamente, de aquí de Valencia. Y aparte de tiendas, también hay tiendas de ropa, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay más desarrollo, ¿no? Que en otros pueblos, en el pueblo que yo vivo, pues esto de aquí es impensable. No hay tantas tiendas como aquí, ¿no? Y menos de ropa. Bueno, vamos a estar llegando, estamos llegando a la parte final del, de lo que es este, el paseo que está por aquí. Aquí tenemos otro tachón de metro. Y como pueden ver, en cada esquina o cada cierto tramo hay juegos para niños. Vamos a ir a ver ahora este juego que está aquí, que es un juego público. Es un chiquipark para todos los, para todos los chiquillos, ¿no? Que viven aquí en este pueblo. ¡No, mamá! ¡No! Y como pueden ver, pues aquí juegan todos, ¿no? Como pueden ver, ahí no solamente son de aquí de España. Este pueblo es muy concurrido por gente, gente de Sudamérica, de África también. Y los chiquillos juegan tranquilos aquí, ¿no? Sí que es verdad que el juego es grande, ¿ah? El juego es grande. Miren, esta tienda de aquí es una tienda latina donde encuentras muchos productos, ¿no? Mislata Supermercado se llama, ¿ves? Y este paseo de aquí sigue todavía a lo largo de toda esta calle principal. Miren los edificios. Cualquier piso por aquí debe estar 800 euros como mínimo. Cualquier piso de estos. Si lo compartes, ya mejor todavía. Sale más barato. Vamos a seguir un rato por aquí paseando. Luego nos meteremos por ahí por las calles para que ustedes vean cómo es, no solamente la parte principal, sino también la parte, las partes de las calles, ¿no? Cómo es por dentro de este pueblo. Pero como pueden ver, pues es un pueblo totalmente limpio. La gente es ordenada. Esto estamos de día, grabándolo de día. Sábado, fin de semana, donde hay más afluencia de gente por aquí también. Pero igualmente es un pueblo que es ordenado, ¿no? Como todos los pueblos de la comunidad valenciana y todos los pueblos de España también. Pero aquí van a haber muchas, muchas tiendas. No solo de alimentación. Hay tiendas también para regalos, bazares. Para las mascotas. Hay de todo también aquí, ¿no? Y miren, el tipo de construcción es totalmente moderna. Totalmente moderna. Y miren, estamos caminando y al fondo, al fondo, encontramos otro parque para niños. Miren, ahí al fondo. ¿Lo ven? Ahora ustedes imagínense el nivel de seguridad, el nivel de bajo delincuencia aquí que hay. Que incluso ponen aquí las mesas con los servilleteros. Y nadie se lo lleva, nadie se lo lleva. El restaurante está allá enfrente, miren. Miren, aquí acabamos de llegar a una rotonda. Más o menos me voy a detener para que... Uy, un vacán, ¿no? Mira, como un sofá, pero es este de piedra. Esto es de piedra. Bueno, piedra no, pero concreto sí que es. Pero tranquilamente te sientas ahí. Pero miren, esto de aquí es como una rotonda. Miren el vacán, ¿no? Ah, su. Otra cosa curiosa es que aquí encontramos contenedores para poder reciclar. Según el color y según, ¿no? Para envases o para residuos. Están aquí, miren. Claro, me imagínate, tú tienes aquí, pisas aquí, se abre aquí y ahí tiras tus residuos, dejas y se cierra. Ajá, moderno, ¿ah? Ese es un pueblo, ¿ah? Mira, ese coche blanco está aparcando. Los demás se han detenido. Y nadie, nadie le pita ni nadie lo apura, nada. Nada, tranquilo, ¿ah? Van a esperar a que aparque para que sigan su marcha. Bueno, vamos a meternos por esta calle de aquí, que no sé a dónde me lleve. Es la primera vez que vengo a Mislata y la voy a conocer a pie. Porque siempre he venido en coche, he dejado, que tengo un amigo que es de aquí de Bolivia. Venimos a tocar y tal. Pero siempre he venido con coche. Esta es la primera vez que vengo así andando y me invito por sus calles. Mira, aquí encontramos más contenedores, ¿ah? Más contenedores, contenedores de todo tipo, de cartón, de envases, de aquí también de cartón, de residuos. Es bacán porque es un pueblo, pero tiene este, tiene como en toda España yo creo que reciclan. Y es, luego también tiene también su, la gente que también hace graffiti, pero a otro nivel. Evidentemente, no al nivel de poner el boom, dale uno, sino que es otro nivel. Mira, aquí también tenemos otro graffiti también. Para la gente que le gusta, aquí el graffiti pues es un arte, ¿no? Bueno, bueno, lo hacen como un arte. Así que nada, vamos a seguir conociendo Mislata. Mira, aquí encontramos más sofás que te puedes grabar, que te puedes tranquilamente sentar aquí a esperar. Si tienes que esperar a alguien que vive por aquí cerca, te sientas, esperas. Mira este edificio de aquí. Es antiguo, este edificio es antiguo, por ejemplo, ¿ves? Este edificio no es moderno. Bueno, moderno sería el edificio que está allá, por ejemplo. El que está allí sí sería moderno, pero este es antiguo, ¿no? Te das cuenta por el tipo de construcción. Vamos a seguir caminando para seguir viendo cómo son las calles de aquí de Mislata. Oh, mira esta estaba, mira. Son unas naigas en la basura. ¿Qué tallas son? No tiene ni talla, es 39. Pero están ya tan peladas. Mira, está el par entero, está el par enterito. Ah, si quieres te las lleva, pero son más chinas que... Son una copia, ¿no? Pero también la gente lo tira aquí y lo deja al costado. Alguien que la quiere, alguien que le haga falta, se las lleva normalmente y se las pone. Están bien, están para usar. Está de 39. Bien, ah, bien, bien, bien. Es bacán, ¿no? Antes aquí siempre dejaban en los contenedores las cosas que se pueden reutilizar, que la gente considera que se puede reutilizar. Lo deja a un costado para que la gente, otra gente, pues se lo lleva y le da una segunda vida, por así decirlo, ¿no? Me parece perfecto porque así la gente aprovecha y no consume tanto, ¿no? En este caso hemos encontrado zapatillas, a veces se encuentran mesas, sillas. Yo me acuerdo haber recogido sillas cuando no tenía sillas y había sillas que estaban buenas, las cogía y me las llevaba para casa. Hasta un espejo, hasta un espejo, me acuerdo, porque aquí los espejos cuestan caros. A veces los tiran porque no les hace falta, porque ya son viejos. Yo los recogía, le metía su limpiada y eso sirve, ¿ah? Sirve, sirve. Así que ya saben, ya, tampoco vengan aquí en plan chatarrero, ¿no? Pero si es que al principio no tienes para comprarte algunas cosas y las encuentras y puedes usarlas, ¡palante, mano, sin vergüenza! Bueno, vamos a seguir por aquí caminando. Se muere tranquilo, ¿ah? Tranquilo, tranquilo, fin de semana. Hay gente, bueno, hay más gente que en el pueblo donde vivo. Pero aún así me siento totalmente seguro de caminar con el celular en la mano sin que pase ningún problema, ¿no? Miren, va por aquí. Por aquí. Ahora, ¿para dónde vamos? Aquí, por aquí. Vámonos para aquí, a ver. Vámonos por aquí a ver a dónde llegamos. Miren, está hecho basura. Bien. Miren, estamos caminando por aquí y aquí hemos encontrado unas casas de pueblo. Serían las casas más antiguas que hay aquí por el pueblo de Mislata. Estas son casas, ¿no? Unifamiliares. Esta también es construcción moderna, pero es más alta, ¿no? Son de tres, cuatro pisos. Seguramente son hermanos que comparten o toda una familia. Pero estas de aquí, que son de un solo nivel, son casas antiguas. Miren, aquí encontramos un parking para personas con, bueno, personas con habilidades diferentes. Y aquí por lo menos se respeta. Aún habiendo tanta gente, la gente no aparca aquí. Porque para que aparques aquí tienes que tener una pegatina especial en el coche. Y la gente que no tiene esa pegatina no puede aparcar aquí y por eso la respetan. Por eso está vacío. Ahora, miren, esto de aquí es esta parte amarilla. Nadie puede aparcar aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya está la entrada para esta casa. Entonces, aquí nadie puede aparcar. Por eso que los coches se aparcan ahí, aquí, pero menos aquí. Aquí está prohibido. Bueno, vamos a meternos por aquí. La verdad que exactamente no sé dónde estoy. Pero bueno, como les digo, independientemente de que sea un pueblo, he visto más gente de fuera aquí. De hecho, es mucha, mucha la gente de fuera que he visto. Pero bueno, vamos a seguir conociendo. Ya saben, esta es otra opción. Si quieren venir aquí a Valencia a vivir, pues miren, aquí pueden venir a vivir también. Miren, así las casas, pueden vivir ahí. O sea, sí, 800 euros como mínimo. Miren, aquí hay más este negocio. Mira, por ejemplo, aquí hay una lavandería. Mira, todo, todo está básicamente, todo mis latas. Son pocas las casas, pero casi todas mis latas son edificios. Miren, edificios grandes. Miren, aquí venden frutas. Frutas y demás cosas también de... También igualmente venden cosas de Sudamérica aquí, ¿eh? Rocoto, a veces venden, pero congelado venden aquí. Miren, aquí hay más zapatillas que van tirados, miren. Todos los pares están ahí completos, ¿ah? Miren, aquí hay pares, pares, pares. Ya si a alguno le sirve, ya se lo queda, ¿no? Zapatillas ya que están, ya están matadas ya, la verdad. Bueno, está bacán, a la vez es la primera vez que vengo, como les digo, a pie. Por aquí, por estas calles, por las calles de Mislata. Hay mucho, mucho negocio. He visto mucha gente, mucha vida, mucha actividad. También es verdad que estamos fin de semana. Ya estamos regresando a la parte del metro. Y pues, mira, venimos más negocios todavía. Farmacias, salones de spa, venta de celulares por allá. Está bien, está bien. Y lo bueno es que aquí te respetan. Tú pasas el paso de cebra y el coche se tiene que detener. Miren, ahí está tu rico Mislata Pizza Hut. Y aquí salimos ya a la parada del metro. Claro, por aquí hemos comenzado a grabar. Sí, por aquí hace rato hemos pasado. Estos son los juegos que vimos en ese momento. Hemos dejado nosotros el coche por allá. Vamos a ir por aquí, un recorrido por aquí para que ustedes vean también otra parte de Mislata. Hemos conocido la parte de aquí. Y ahora vamos para allá. Vamos a pasar así, sin cortar, para que ustedes vean. Vamos a ver la parte de allá al fondo. Venga, aquí la gente normal, vienen con sus chiquillos a que jueguen, a que se distraigan, a pasar el rato. Esta parte es ya más antigua, creo yo, porque son construcciones ya un poco más antiguas. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ir por aquí al fondo a ver qué hay. Ya saben que si les está gustando el contenido, tienen que suscribirse al canal de Ruteando P en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok. También estamos activos ahí todos los días respondiendo dudas para la gente que quiere venir aquí a Valencia o a cualquier parte de España respondiendo sus dudas. Así que los invito a que sean también parte de la comunidad de Ruteando P. Bueno, creo que nos hemos metido a la parte más antigua de Mislata, porque miren, por ejemplo, aquí encontramos esta plaza, pequeñita, pero estas son casas ya familiares ya. Son construcciones antiguas, se nota, ¿no? Así que vamos a ver. Está bacán, está interesante porque hacia el otro lado de allá tenemos lo moderno y hacia este lado de aquí tenemos la parte antigua de Mislata. Miren, aquí están construyendo otra finca, otro edificio. O están que lo reconstruyen, parece. Más grafitis encontramos aquí en Mislata. Están elegantes los grafitis, ¿eh? Esta sí, esta parte ya es la parte más antigua ya. Vamos a ver ahora las casas del pueblo como son. Bueno, no hemos encontrado nada casi. Bueno, vamos a salir a la parte principal porque aquí pues tenemos, nada, parques pequeñitos. Y por aquí ya salimos a lo que es el paseo. Al paseo de aquí en el que está todo en la avenida principal. Miren este bar, este bar se llama Bar Chiquitín. Y tiene aquí la terraza, la silla, las mesas, todo. Y está cerrado, ¿ah? Está cerrado y nadie se lleva ni la silla ni las mesas. Y pues ya estamos aquí llegando otra vez al punto donde comenzamos todo este recorrido para conocer solamente algunas calles de Mislata. Más o menos para que ustedes vean las curiosidades de este pueblo. Pueblo que está pegadísimo a lo que es la ciudad de Valencia. Estamos aquí en esta calle principal. Esta es la calle principal. ¿Ya? Nos vamos a meter por esta calle de aquí. Y allá al fondo hay unos juegos como un pequeño patio. Vamos a ir a verlo, que hay un gimnasio también. Vamos a ir a ver. Y salimos a este parque para niños, donde vemos que la gente viene. ¡Oye, bacán, ah! Aquí están los edificios. Todos estos son edificios y aquí son los juegos para niños. Está bacán esta parte de aquí, ¿ah? Está bien, bien bonita. Es como si fuese un condominio y tiene unos juegos ahí, ¿no? Todo esto de aquí está rodeado de edificios, miren. Aquí sale tu... Si quieres refrescarte, sale tu chorro de agua. Si eres más bajito, tienes un chorro aquí. Aquí encontramos otras zapatillas, ¿ah? Miren, otro par de zapatillas. Ah, unas maletas también ahí. Bueno, estamos aquí. Nos hemos parado un momento detenido aquí en este pequeño barrio. En este pequeño suerte de condominio. Como pueden ver, ahí están los juegos. Ahí se pueden lavar la mano a los niños. Y la verdad que está bacán. Ya saben, la gente que cuando piensen en venir a viajar aquí a España, no solamente está Madrid y Barcelona. Hay más ciudades, más pueblos. Esto mismo que acabamos de ver. Todo el recorrido es un pueblo. El pueblo de Mislata que está súper, súper pegado a lo que es la ciudad de Valencia. Seguramente los alquileres van a ser parecidos a Valencia. ¿Por qué? Porque está muy, muy pegado en este sentido. Y como han podido ver, hay muchísimo comercio, muchísimo movimiento en este pueblo. Si quieres pagar menos, pues te vas a tener que ir a un pueblo más alejado de la ciudad de Valencia. Al estar más alejado, pues es más barato. Bueno, vamos a seguir con el recorrido. Vamos a terminar volviendo a donde empezamos. Donde están los juegos para niños, pero grandes. El juego grande, perdón. Así que vamos a irnos por esta calle de aquí. Y miren, esta calle de aquí, como han podido ver, hoy día es sábado. No hay mucho movimiento de fin de semana. Encontramos todavía contenedores en todo lo que es este pueblo. Así que vamos a seguir conociendo el pueblo de Mislata y sus calles. Aquí tenemos edificios, edificios. Y como pueden ver, todo el pueblo está lleno de edificios. Son pocas las casas que hemos encontrado. Casas antiguas del pueblo. Todos son edificios, como pueden ver aquí. Mira, aquí estamos en la calle. Calle, calle. Entramos aquí y hay otro juego más. O sea, para que se den cuenta la calidad de vida que le pueden ofrecer seguramente si vienes con hijos, con uno, con dos hijos, lo que sea. Bueno, acá pueden tener este... Hay parques infantiles un montón, de verdad. Me he quedado sorprendido que en tan poco espacio como puede haber tantos parques infantiles. Y miren, todos son públicos. Todo esto de aquí son públicos. Los asientos, los toboganes. Todo bien cuidado. Todo bien cuidado. Y lo del suelo también es otra cosa curiosa, ¿no? El suelo es un suelo especial que es como una esponja, ¿no? Como una espuma. Que si te caes no te va a doler. No es lo mismo este suelo que este suelo, evidentemente. Vamos por allá para salir. Miren, y esto de aquí parece un condominio. Aquí hay una farmacia, juegos. Bien chévere, ¿ah? Han puesto tu típica reja aquí para que no se metan los choros. Miren, cuando empezamos el recorrido, lo empezamos en este parque de aquí. Estaba vacío. Pero ahora vemos que está más lleno, ¿ah? Más lleno, más lleno de más gente, más niños. Todos ahí disfrutando del parque, de la parte, todo lo que es de aquí, ¿no? La parte de diversión, por así decirlo. Esta parte de aquí me ha gustado. Es la parte más moderna. De hecho, este parque de aquí es casi, casi nuevo. Bueno, gente, ya estamos llegando a la parte final de este recorrido. Espero que les haya gustado el contenido. Si es así, regálame un like. Suscríbete, importantísimo, a todas las redes sociales de Ruteando P en Instagram, Facebook, TikTok y sobre todo en YouTube. En TikTok estoy respondiendo dudas de todas las personas que tienen antes de venir aquí a España. Las personas que recién llegan aquí a España. Así que nada, invitarlos también que se vayan por el canal de TikTok. Ya saben, me siguen como Ruteando P sin nada más que decirles y sin más floro. Nos vemos en otro próximo video, en otra aventura. Chau, chau, chau.